En Córdoba, el comercio que factura más de 7 millones de pesos paga una alícuota del 4,75% sobre las ventas brutas. En cambio, en Entre Ríos y en Santa Fe, la alícuota es del 2,5% y del 3% en el rubro comercial. Legisladores del Frente Cívico presentaron ante los empresarios de Córdoba un proyecto para disminuir el impuesto a los ingresos brutos. El gobierno de la provincia, a través de su presión tributaria, nos está obligando a los ciudadanos a pagar un producto más caro. ¿Por qué digo esto? Porque el comerciante o el industrial ya no puede absorber el incremento impositivo, con lo cual lo traslada al precio. O sea que nos está perjudicando a todos los cordobeses nuestra calidad de consumidores. Lo que pedimos desde el bloque del Frente Cívico y otros bloques políticos partidarios que han adherido a este proyecto, es igualar a la provincia de Córdoba con la región centro. Esto quiere decir disminuir alícuotas de impuestos a los ingresos brutos al igual que lo tiene Entre Ríos y Santa Fe. Los comerciantes ya no pueden más con la presión impositiva y con el aumento del alquiler. Entonces, abandonan sus comercios, lamentablemente despidiendo su personal y lamentablemente tenemos más desempleados en la provincia de Córdoba. Según la encuesta permanente de hogares, la última que realizó el INDEC. En la provincia de Córdoba es la provincia con mayor nivel de desempleo en el Gran Córdoba. Estamos hablando aproximadamente de 134.000 personas con problemas laborales. O sea que, si desde el gobierno provincial se siguen incrementando las alícuotas, estamos perjudicando seriamente al comercio y a la industria y a los trabajadores de esos establecimientos que están quedando en la calle, lamentablemente.